Buenas noches amigos y amigas, benvenuti a Tío Paco TV, estamos aquí jugando a Assassin's Creed 2 y espérate tú que me vas a dar el dinero Y bueno, vamos a seguir con la historia, si es que me deja Lo siento Ezio, no pensé que Silvio hiciera trampas tan descaradas Pues haberlo pensado Hermana, nos dijiste que te avisáramos y veíamos a ese rotínculo que robó la máscara de oro, pues se dirige a la fiesta del dogo Lo alcanzaré antes de que llegue y le quitaré la máscara ¿Cómo? ¿Matándose pobre estroncho? Sí, ya sabes lo que está en juego No, si lo matas cancelarán la fiesta y Marco volverá a retirarse de su palacio Si no queremos perder esta ocasión, debes robarle la máscara con sigilo Mis chicas te ayudan Ya van a la fiesta y están repartidas por todo el camino Ellas pueden distraerle mientras tú le quitas la máscara Va bien, puedo hacerlo Pues bueno, algo de diversión Roba la máscara de oro de Dante Moro para entrar en la fiesta y asesinar a Marco Barbarigo Está claro, si no se pueden conseguir las cosas por las buenas, se consiguen por las malas Bueno, es bien fácil, lo único que hay que hacer es robar Agobar Supongo que tendré que hacer uso de las damas ¿Dónde puñetas está? No me dan ninguna pista No me dan ninguna pista ni nada Venga, ya Vale, la he cagado La he cagado Pero no os preocupéis Ahora que ya sé dónde está Y cómo hay que jugar esta misión Va a ser mucho más fácil Me voy a contratar una de estas señoritas Por ejemplo, vosotras Y vais a distraer al tío ese Son vuestros Vale No estés ahí Con las chicas ahí mirándolas Que si no, te pasan estas cosas Ha sido más fácil de lo que creía A ver, cómo puñetas me cuela la fiesta Lo que pasa es que no debería llevar este traje Porque por una puñetera más que la Ah, vale Buenasera, amigos No puedo correr No puedo correr No puedo hacer nada A partir de aquí Lo que pasa es que la cámara se enfoca Como el culo No lo siguiente ¡Hostia! Uy, uy, uy Harta en medio No me pueden ver por aquí No me pueden ver por aquí No sé por qué Pero me huelo Aunque estoy en una situación muy fuerte No me huelo 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 Os vigilo Aquí en la paja No me pueden ver Bienvenuti Amigos Bienvenidos a la fiesta Más importante del año Haya paz O haya guerra Prosperidad O pobreza Venecia siempre Celebrará su carnaval Merda No va a bajarse de la barca Tendré que nadar hasta ahí Yo no lo haré Te van a descubrir Entonces me abriré paso hasta Espera Esta noche Para celebrar nuestra grandeza Las luces de Venecia Iluminarán el cielo Ya se Lo haré con la pistola La misma arma Con la que detuviste al asesino Con las explosiones Casi no se oirá Si no haces bien Podrás salir de aquí Sin crecer Es una mujer muy inteligente Desfídate de la vida Cabrón Te estaré esperando en el hotel Comigo Muere No Es demasiado pronto No estoy listo Nunca se está listo Que la muerte sea piadosa contigo Requiescate impache Yo me largo de aquí Espérate Ya sé dónde estoy Dame esa marca Toto No No puede ir en barco Los actos de un refugnante criminal Tener en cuenta Que hasta que nos conteste El santo madre Quedan prohibidos Los tratos comerciales Con las tierras del sur En licitio No obstante Los mercaderes Que lo hagan Tener en cuenta Mierda que metían piedras Tener en cuenta Menudo derrape Que ha pegado la barca Pues nada Aquí no hay nada que hacer ¡Vamos de la boca! ¡Vamos de la boca! No hallaréis precios mejores que los míos Y has vuelto loco Está de en medio, hombre ¡Muy bien hecho! ¡Qué espetáculo! ¡Qué espetáculo! Eres un héroe Debes de estar agotado Ven y relájate ¡Ah! El salvador de Venecia ¿Qué puedo decir? Quizá cometí un error al dudar de ti Ahora a ver cómo colocamos las piezas Ya vale por ahora Has trabajado duro, hijo Tu cuerpo está cansado y necesita alivio y relax Lo sé La verdad es que mis dolores son tan fuertes Que voy a necesitar mucho alivio Y aún más cuidados Eso se puede arreglar ¡Chicas! ¡Vale! Ahí tiene su recompensa, Alexio Pues se acabó la secuencia 9 Y con eso también el vídeo, amigos Así que bueno En el siguiente ya la secuencia 10 Que no sé de qué va a ir Así que hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!